Esta es mi vida Y feliz voy por la vida Y sin dar explicaciones Así solo vivo yo Ya no vivo de ilusiones Y aunque he tenido amores Solo está mi corazón Perder o ganar Pa' mí es lo mismo Deme un doble de tequila Que yo pago lo que pidan No necesito permiso Voy a disfrutar mi vida Con parranda y con amigas Pues sé que este es mi destino Y así me voy a quedar Pues yo no pienso cambiar Así estoy agradecido Acompáñenme esta noche Mamacita a usted le digo Venga disfrute conmigo Y échenle duro a la banda Que esta noche me amanezco Con mis amigos me pierdo Porque bien consciente estoy Que de este mundo me voy Y nada de esto yo me llevo Que me sirvan más tequila Y de mi tierra un aguardiente Y que se entere la gelisté Que vivimos bien alegres Junior Santiago Con todo el despecho Verder o ganar Pa' mí es lo mismo Deme un doble de tequila Que yo pago lo que pidan No necesito permiso Voy a disfrutar mi vida Con parranda y con amigas Pues sé que este es mi destino Y así me voy a quedar Pues yo no pienso cambiar Así estoy agradecido Acompáñenme esta noche Mamacita a usted le digo Venga disfrute conmigo Y échenle duro a la banda Que esta noche me amanezco Con mis amigos me pierdo Porque bien consciente estoy Que de este mundo me voy Nada de esto yo me llevo Que me sirvan más tequila Y de mi tierra un aguardiente Y que se entere la gelisté Que vivimos bien alegres Y de mi tierra un aguardiente Es digno de la glória Es digno de las cargas Pero el abuelo Que me sirva forskuy Es digno de las cargas 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 Gracias por ver el video.